Este día celebramos un momento de gran importancia para nuestra sociedad. Hacemos entrega a las familias neolaredenses de una nueva preparatoria sur, un anhelo y un clamor de la juventud de este sector tan representativo de la comunidad y que quedará grabado en la memoria de todas y de todos nosotros como un símbolo de esperanza y de progreso. Esta obra es mucho más que una infraestructura educativa. Es la materialización de un sueño largamente acariciado por todos los que creemos en el poder transformador de la educación. Esta preparatoria no solo representa modernidad y sostenibilidad, sino también un compromiso firme con el futuro de nuestros jóvenes, quienes son el corazón y el alma de Nuevo Laredo. A partir de este día, pueden mirar hacia un futuro con confianza, sabiendo que tienen a su alcance una preparatoria municipal de primer nivel. Hemos trabajado incansablemente para garantizar que cada joven tenga acceso a una educación de calidad que les permita desarrollar su potencial y convertirse en líderes del mañana. Con esta edificación, damos un paso significativo hacia el objetivo, ofreciendo a nuestros estudiantes un entorno de aprendizaje que está a la altura de los retos de esta época.